Se está esperando un pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral cuando el mismo no tiene competencia para poder contradecir un mandato que ha sido emanado de un fallo del Tribunal Constitucional. Entonces el presidente está constitucionalmente habilitado y también está legalmente habilitado. El diputado oficialista del Mar Calleja sostuvo que la candidatura de Evo Morales en las elecciones del 2019 no está en duda. Tras el fallo del Tribunal Constitucional que lo avala. Opositores por su parte piden respeto a los resultados del referendo constitucional del 21 de febrero del 2016. No puede ser que el 51% de los bolivianos haya dicho no, el Tribunal Electoral haya administrado esa votación y que ahora ellos quieran hacer valer la decisión de seis personas que están bien acomodadas en pegas por el movimiento al socialismo. El Tribunal Supremo Electoral aún no se pronunció sobre la anunciada candidatura de Evo Morales para su reelección como presidente entre el 2020 y el 2025.